Vamos a trabajar para solucionarlo, lo que pasa es que también el tema de los extranjeros nos condiciona el partido de hoy para las copas distintas, tenemos también a Jara que podemos estar ahí, también podemos trabajar con otro módulo táctico, a forzar a tener que hacerlo y vamos a buscar la solución, obviamente, pero si es un jugador que pesa su ausencia, eso es intuible en el colectivo, porque no hace bien la apertura de cancha y permite el desarrollo del juego, pero ya no queda más para lamentarnos, sino para reflexionar, que hacemos un muy mal partido, que hay partidos que se juegan con la pelota y otros sin la pelota y que Bolívar supo a menos sin la pelota que nosotros, en los momentos claves, hablar después del segundo, tercer gol, cuarto gol, ya es otro tipo de partido, pero nosotros estábamos con 10, también ver que el rival explotó todas las debilidades que tuvimos esta noche y trabajó mucho mejor que nosotros la pelota detenida. Nosotros intentamos de ser mucho más elaborados y ellos mucho más simples y esa simpleza arrancaron ganando el partido y después, repito, después con 10 el partido es otro y nosotros nos hemos debido ir al segundo tiempo una cero y nos agarran con 10 de contraataque, eso es imperdonable, cometimos los errores para facilitarle también el juego al rival, después ellos hacen dos golazos de media distancia, que también faltó un brillante en la mitad y que nosotros también debemos revisar el trabajo que se hizo en esta fecha FIFA, era el último que nos quedaba para poder encarar la copa, para haber hecho lo mismo, nos emocionamos un poco con la pelota y permitimos que a los contraatacaran. Para nosotros, los dos laterales que veníamos utilizando izquierda no los teníamos hoy, es obvio que el rival se da cuenta y después el contraataque por ahí, la primera jugada, tuvo mucha efectividad, nosotros tuvimos una noche muy bajita y para mucha reflexión y como le había dicho yo a ellos, que el que se defendiera mejor iba a ganar el partido y nosotros nos estamos defendiendo muy mal, después del gol y después de la expulsión volvimos a cometer una serie de robadores en el procedimiento defensivo que les permitió que llegara el segundo gol y ellos se defendieron mucho mejor que nosotros, pero muchísimo, nosotros teníamos la pelota pero no creamos peligro y ellos se ordenaron bien, pasaban la línea de la pelota, se metían atrás y salían rápido y así consiguieron y después cuando tuvieron superioridad pudieron ir más arriba y obviamente en una cero con diez ya te marca también un tipo de partido y todo esto, mucha diferencia.